En nuestro Valle del Cauca y en nuestra Cali del Alma, siempre habrá un motivo para celebrar. Centro de Ventos, Valle del Pacífico, la puerta abierta a nuestra región. Centro de Ventos, Valle del Pacífico, un lugar que te sorprenderá. Con un equipo humano con calidez, somos entrega, somos acción, somos turismo, somos región. Con una fuerza enorme en el corazón, haremos de tu evento lo mejor. Centro de Ventos, Valle del Pacífico, porque tocamos tu corazón. Centro de Ventos, Valle del Pacífico. Centro de Ventos, Valle del Pacífico. Centro de Ventos, Valle del Pacífico.